¡Amor! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué quieres? Te mato. ¡Madre mía! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia, tío! Pues ya lo sabéis, aquí mi amigo va a hacer un unboxing de iMac que acaba de comprar. Pero primero a ver si cabe en mi coche. Él compra un iMac y yo compro Manolo Bakes. Pues... ¿Qué vais a querer, Manolo Bakes? Un iMac. 4K del 2019. ¿Vale? Es un ordenador de Apple bastante tocho. Yo creo que es uno de los mejores locitos que te puede echar ahora mismo y por hoy, quitando los iMac Pro o los XDR, esos display o una cosa así se llama. Me parece que son unos tochos todavía. Vamos a proceder a abrir este iMac, me lo he comprado hoy. Y... Es verdad que yo creo que he estado escuchando que van a enseñar nuevos iMac este año, me parece. Que es lo que tenía pensado enseñar en el WWDC de Apple, que es ahora en unos días. Pero... No... No... No veo que vaya a esperar. No veo que vaya a coger nada de eso. Y quería comprar este, que es un... Bueno y de los... No hace mucho tiempo, un año tiene, ¿sabes? Es decir, y es de los mejores que tiene ahora mismo. Según lo que me han dicho en la tienda, claro. Vamos a proceder a abrir esto, a ver qué tal. Una tira de abre fácil. A ver qué tal. ¿Y esto cómo lo he instalado? ¡Ah! Vamos despacito. No quiero romper la caja. Ahí. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Eso es. ¡Buah! ¡Madre mía! Aquí lo tenemos. ¡Uff! ¡Qué bien, por Dios! Vamos a quitar los... Los cochos, si soy capaz de quitarlos. Que todavía creo que no lo soy. ¡Madre mía! A ver... Esto... ¡Ah! Mira, mira. Aquí tenemos lo que viene a ser el Magic Mouse, que viene incluido. Y el Magic Keyboard. Es decir, el teclado de Apple y el ratón. Que creo que vienen aquí incluidos los dos, ¿no? Debería estar aquí. ¡Buah! Y está acomodado. ¡Ja! A ver... Así. Se abre así... Así. Vale. Eso es. ¡Ostras! Pues sí. Qué chulo es, ¿no? Aquí está el ratón de Apple. Aquí lo podéis ver, chicos. Este es el famoso ratón de Apple. El Magic Keyboard. Otra. Que creo que también lo puedo utilizar si no estoy mal... En... Uy. En el iPad se me va a caer. Madre mía. Y aquí tenemos lo que es el ratoncito. Este es el Magic Mouse 2, Series 2 de Apple. A mí me parece muy cuco. La verdad. Me parece muy bonito. Aquí está. Muy bonito. No es que me lo parezca. Es que es muy bonito. Tiene un color raro. No sé a qué huele. ¡Uy! Me he pegado. Lo joderé. ¿Sabes? Antes de usarlo lo joderé. Pues ya ha sido igual. Vamos a dejarlo aquí. Vale. Y aquí tenemos el librito. Un librito que... Con el cargador. Cargador Lightning. Es con lo que se cargan todavía. Lightning. Y este es el famoso librito de Apple que trae a las pegatinas. Etcétera, etcétera. Sí. Las pegatinas. Y para limpiar la pantalla. Y el ordenador. Y el ordenador, sí. Imagino que es para limpiar la pantalla y el teclado. Bien, aquí. Lo dejamos ahí. Vamos a ver si soy capaz. Sin tirarlo. ¡Uff! Madre mía. Es que viene de ahí. Así. El cable del ordenador. Lo he cogido. Está bien, la verdad. Está muy bien. Este es el primer iMac que tengo. Pero... Tiene pinta de estar... O sea, protegido está. O sea, no se puede decir que no está protegido porque protegido está. Pero... ¿Veis? Hostia. Hasta el tacto mola. Es como una goma. Es goma. Vale. Aquí lo tenemos. El famoso iMac de Apple. A ver. Se puede poner diferentes formas, por lo que veo. Uff. Pero aquí no tiene nada, ¿no? Tiene un soporte de aporte sin más. Qué bien. Qué pijada. Qué pijada. Ay. Una pijada como todo, todo de Apple. Vale, hombre. Oh. Por Dios. Poco madurado el... Ah. Vale. Bueno. Lo bajamos ahí. Ostras, tiene un plástico también. Pues como venga, con un arañazo, un rayajo. Pues como venga, con un arañazo, un rayajo. Un cubo, con cualquier cosa. De eso. Uff. Se me cae. Por Dios. Y cómo no. Uff. Esto es como cuando le quitas a un iPhone negro de plástico. Igual. Así. Así. Se puede decir que soy un fanboy de Apple, ¿eh? Podemos decirlo. Sí. Lo soy. Me gusta mucho Apple. Todos sus aparatos. Uff. Dios mío. Ahí. Que Dios. Esto aquí. Y ahí. Eso. Y me acuerdo que esto tardará poco o nada en encenderse. Por detrás es así. Ahí lo veis. Es así por detrás. Uff. Se me cae. Joder. Es que esto es súper sensible. En serio. Y así por delante. Súper sensible. Por el amor de Dios. Joder. Qué miedo me da. Qué miedo me da. Me da la sensación de un rato de que se me baja, ¿eh? En serio. Vamos a ver si lo podemos enchufar. No sé. Vamos a ver. A ver. Vale. Esto se enchufa aquí así. Joder. Voy a probar a defenderlo. ¿Dónde tiene el botón? Aquí. No. Sí. Ahí estamos. Madre mía. Qué grande. Por Dios. Acostumbrado a los iPad, iPhone y todo eso. Esto para mí es muy nuevo. Este es el teclado. El famoso teclado de Apple. No sé si se podrá ver. Ahí tiene la manzanita. Eso es. Aquí está la manzanita. Y aquí está el teclado. Aquí. Ahí está. Y aquí está el famoso Magic Mouse de Apple 2 Series 2. Es este. Como veis. Muy chulo. Tiene un tacto súper, no sé, muy sensible. Lo tendré que probar. Lo tendré que probar. Lo voy a usar más que nada porque voy a empezar a estudiar en el año que viene. Bueno, ya en septiembre vamos. Desarrollo de aplicaciones. Y pensé que me vendría bien coger un ordenador. Es verdad que yo tengo el iPad. Pero, según tengo entendido, para salir del paso en lo que viene a ser clase, la clase está bien. Pero no es lo mismo que poder utilizar un ordenador en mi casa, ¿sabes? A la hora de hacer cosas, el ordenador va a resultar mucho más útil. Entonces, más que nada es por saber ese tipo de cosas. Usarlo y así y todo eso. ¿Ves visto cómo se enciende, hermano? O sea, imagino que... Ah, cojones, aquí también. Es que el Apple lo hace todo tan fino, lo tiene todo tan bien oculto que no sé. Esto se enciende aquí y esto se enciende aquí. ¿No? ¿Está encendido? Ay, por Dios. En principio ahora está encendido. En principio. No sé si tendrás batería. Espero que tenga batería. Pero bueno. Ya veis cómo va la cosa, chicos. Tarda en cargar. Me imagino que se daba un poco tiempo, ¿eh? Me imagino que esto es uno así, ¿eh? Y... ¡Y voilà! El lector está muy bien. Tiene un lector bastante... Bastante bien. Aquí se carga... La verdad es que hay que pensar en una cosa, chicos. Compramos... El ratón por separado son 150 euros más, me parece. No, por ahí andará. Y el teclado normal... Ya no hablamos del Magic Keyboard de los iPads. El teclado normal está por 100... 100 euros, me parece que es. Una cosa así. Ahí está... No, 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 ahí. Uy, esto es el revés. Y acabo de ver al ratón. Me dice dónde estás y es que lo acabo de ver, ¿eh? Aquí. Uff, qué bueno. A ver... A ver... A ver... Está hablando en francés o qué? Para usar español, España como el idioma principal, pulsa la tecla intro. Ya veis, yo uso el teclado. Ya veis, yo uso el teclado. Va genial. O sea, es súper bonito. Así que es verdad que yo prefiero, sinceramente, el keyboard, el iPad, el trackpad, sí. ¿Quieres usar llavero de iCloud? Pues uso lo que hay. Yo qué sé. ¿Qué es un llavero de iCloud? ¿Me lo puede explicar alguien qué es un llavero de iCloud? Siri... Nah, ya lo personalizaremos más tarde porque Siri me puede ignorar. ¿Guardar archivos de iCloud? Pues, oye, sí. Me vendrían bien guardarlos aquí. Modo oscuro, eso es lo que yo quería. Modo oscuro. Selecciono un aspecto oscuro. Yo lo siento, pero soy modo oscuro. En todo. En iPad, en iPhone, en Apple Watch, en iMac ahora también. Esta es mi nueva adquisición de Apple. Es súper bonito, de verdad. Estoy súper encantado con mis colores. Me parece una pasada. Pero una verdadera pasada, de verdad. Ahora tengo que ver dónde lo coloco, porque en mi mesa no tengo sitio. Entonces, hay que pensar. Lo pensaré. ¡Hola! Hostia, qué chulada. Cómo se ve. Mirad cómo mola, chicos. Madre mía, qué pasote. Se ve súper... Se ve súper genial. Me gustaría probar el sonido. No sé si puedo... Qué gracioso, amor. Se podrá abrir. Es que esto... Anda que no lo he visto yo veces en lo que viene siendo la tienda de Apple. Y me pare a mirar. ¿Sabes? Me pare a mirar sin más. Me parece muy chulo. Me gusta. Acepto. Biblioteca. Biblioteca. Biblioteca de música. Está cargando todo lo que tengo yo. Imagino. Está chulísimo. Imagino que estoy a trabajar el volumen. Exploramos. Exploramos. Exploramos algo. Está cargando, ¿vale? Aquí lo que veis es que está cargando. Están las típicas pestañitas de minimizar, maximizar y esto. Yo creo que con un trackpad iría mucho mejor. Sinceramente. De verdad os lo digo. Yo prefiero el trackpad. Eso es. El trackpad para mí es mucho más cómodo el trackpad de Apple. De verdad. Para mí. ¿Y qué me estás encontrando? Cuéntame. Actualizada de ayer. ¿Y qué pongo? ¿Y qué pongo? Estas son las últimas cosas que escuché. Spiderman. Ese ha sido friquillo. Me encanta Spiderman. Vamos a escuchar a Chirán, por ejemplo. Que es un grande de la música. Pero nada. Poco tiempo, ¿eh? Que luego me la lían. Vamos a ver qué tal se escucha. Se escucha muy bien. Se escucha genial, de hecho. No sé de dónde tienen los altavoces, ¿eh? No encuentro los altavoces. No encuentro los altavoces. Pero bueno, está bastante bien. Ya lo veis, chicos. Está... Está bien. Este es el Launchpad, que aquí imagino que es donde me saldrán las aplicaciones que tengo. Como veis. Es el iMovie, las fotos, el Safari, el Apple Store. Vamos a ver un poco el Apple Store cómo es. Me mola, me mola mirar el Apple Store. ¿Sabéis? El FaceTime lo tiene. Sí, sí. Yo lo dejo todo, todo. Descubrir, crear, jugar. Vamos a ver lo de jugar, ¿no, chicos? O sea... Muy bien. Pues por lo que veis, no... No veo que sea tampoco un ordenador. Joder, Divinity Original Sin 2, 50 euros. ¿Aquí qué pasa? ¿Que solo dan juegos caros o qué? ¿En serio? O sea, vamos a ver. ¿Todo se paga aquí? ¿Todo? Esto... Esto tiene que ser una coña, ¿sabes? Esto... Esto como es un... O sea, como que te cagas. Pero cuarenta y cincuenta pavos al jueguicito o... Oye... Oye, hermano. Nos estamos pasando. Así estamos. Sí. Ideal es para jugar con mando. Ya que tengo mando, pues... Oye, yo qué sé. Eh... Sí, sí. Con el mando de PlayStation 4. Eh... ¿Cuáles? Aquí están. Y todos, eh. De verdad, chicos. Todos son de pago. ¡Ostras! Si se puede jugar al Rise of the Tomb Raider. ¿Esto es coña? ¿Se puede jugar a este juego en el... En el iMac? ¡Qué fuerte! ¿Arkhan City? Eh... Vaya. O sea, sí, es verdad. Pagan los juegos. Sí, es cierto. Los pagas. Pero... No. Es un Rise... Es el Tomb Raider. Estas cosas las voy a dejar ya para mí. Mi imaginación. Mis fricadas. Y todo. Me gusta esto. No me gusta... Imagínate. Pagar por todo, tío. Es que... Vale. Aquí hay uno gratis. Vale. Bien. 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 Hay cosas gratis, por lo menos. Pero a la hora de jugar... Olvídate de lo gratis. A la hora de jugar... Pagas... Como un campeón. Pero bueno. Me gusta. Está bien. Está bastante bien. Y bueno, chicos. Pues hasta aquí la vamos a dejar. Voy a dejar aquí la review del iMac. Habéis visto cómo es. Habéis visto cómo es por dentro. Está bastante chulo. Me gusta muchísimo. Investigaré ya más con mi cuenta un poquito. Y ya os iré contando. Y bien. Bueno. Antes quiero deciros una cosa. Hay un seguro. Yo le puse. Que dura 3 años. Es verdad. Que paga 219 euros más. A partir de los 1500 que vale... Esto. Es de pantalla 4K. Y yo he comprado un seguro que me... Me valió 219 euros. Y... Te cubre todo. Absolutamente todo. ¿Sabes? Es verdad que si tú compras el... El ordenador sin el seguro. Simplemente te cubren los fallos que pueda tener de fábrica lo que es el iMac. Pero... Si no. Vamos a hablar una cosa antes de irnos. Vídeos. 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 ¿Qué he dicho? Vídeos. Esta espinilla me la tengo que quitar yo. ¿Sabes? Es un... El típico vídeo. El típico vídeo de 4K. ¿Vale? El típico vídeo. Quiero ver si es verdad. O sea, yo tengo que ver si esto es verdad. Es un vídeo 4K que va a 1080. ¿Esto es coña? Se escucha super ángel de cosas como eso también. Vale. Esto es un anuncio. Esto es un anuncio. Un anuncio. No sé cuál. Es que yo no quiero 1080. Es que no quiero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 1080 si es una pantalla 4K? ¿Me lo explica alguien? ¡Madre mía! Pues para que veáis cómo se ve. O sea, se ve... Impresionante, de verdad. Se ve que... Si me gusta la tele... O sea, cómo se ve mi televisor... Esto... Lo multiplico por 10. Me encantan. Muy bonito, chicos. Muy bonito, de verdad. Estas son las playas de Islandia. O sea, las playas... Las playas... Las montañas de Islandia. Es una pasada. Escocia. Escocia. Grande sitio al que yo quiero ir. Quiero ir. Quiero ir. ¿Pero por qué? Lo que no entiendo es por qué solo son... Víos... 1080. Los famosos anuncios de cobro... Por ver el vídeo. Es genial, chicos. O sea... De verdad, yo creo que no... Hasta que no creo que os vayáis a arrepentirlo y cogeros esto. Así que... Bueno, chicos. Vamos a dejarlo aquí. Con este fantástico vídeo de Escocia. Vamos a dejar el vídeo aquí. Deciros que si compréis un iMac lo vende en la tela de Apple. Este especialmente. Este. Por 1.499 euros. Es un i5. Vale. Con 8 núcleos. 4 GB de RAM. Un i3 de octava generación. Es decir, de un año. Un año y medio llevará. Eh... Es una pantalla retina 4K que se ve muy bien. Y a nivel trabajo y desarrollo, yo creo que esto sirve de más que le sobra. Vale. Nada más que deciros. Yo cogería también el seguro que he cogido yo de Apple Care. Creo que es un seguro muy bueno que da Apple ahora mismo. Y hay que aprovecharlo porque esas cosas... Vuelan. Y nada más que añadir, chicos. Deciros que muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Que le deis un buen like. Y nos vemos en próximos reviews y próximos vídeos. Adiós.